Me dice, le subo o le bajo algo Ahí hay una bala para que vean más o menos cómo se va a escuchar Y este lugarcito es básicamente conocido en el mundo de los videojuegos Porque para pasar esta parte A la brega Para pasar esta parte Se escucha... Bien Vale, está bien, ¿no? Para pasar esta parte teníamos que Hacer contrapeso Y en este tiempo, en estos años cuando subieron este canal Bueno, subieron este video Digo, este juego A ver, ¿cómo hago esto? Lo pongo acá Vale, vale, uno Tengo que poner varios Ahí está, dos Tenemos que poner uno más Ahí va Te ves Escucho bichos, escucho Este... ¿cómo se llama? Militares Tres, cuatro Y esto no parece funcionar... Ah, vale, sí, sí Se está levantando Si yo me pongo acá Va a haber más peso acá Necesito poner... Eche esto un poquito más acá No, que no se caiga No, mames, se buggeó, huevón Oh, hermano, di que te tratamos bonito Nos haces quedar mal Yo qué he dicho, qué he dicho Qué pasó, qué pasó, qué pasó Vale, vale, ahí va Otro... Ah, ahora No, pero está que regresa, huevón Voy a llevar dos más Para estar seguros Ok Y ya está Estas es veces suficiente Como para poder Subir Y poder irme de acá O no O no Creo que tengo que... Tené que correr, tenía que correr, tenía que correr Vale, ahí está Vamos a ver, pues Mi arma Ok, ok, ok Vámonos, chavales No sé por qué Escucho que suelto algo, huevón Estábamos, si no me equivoco, yendo A la, a la, verga ¿Cómo he peleado con esto? Corre, 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 corre Corre, 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 corre Puta, lo mataron a este men ¡Oh, concha! Tengo tres de vida ¿Qué hago acá, huevón? No, mames Esta plaza no la voy a poder pasar con tres de vida Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Uy, no mames ¿Cómo paso esto con tres de vida? ¿A dónde es? No, mames Ya me dispararon Creo que es para allá, gente A la verga Es para allá, es para allá, es para allá No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego Ok, es para allá, eh Saliendo de acá, vamos para la izquierda Ah, vida No la agarré, what? No, mames Bueno, quería agarrar un poco más Rápido esto Vale Vamos, 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 vamos Bueno, ya sé de dónde hay vida Al menos A la verga, me lo pico malo No mames Soy uno de vida Que mierda, ¿cómo pasa esta parte con tres de vida? Uy, corre, corre, corre Corre, buen, por lo que más quieras Vida, vida, vida No mames Estás hasta arriba, huevón Espérate que me estoy mareando Igual me va a dar, mejor corro A la verga No, mejor me quedo quieto Oye, ¿esta parte con tres de vida? Sí, me mame para venir con tres de vida, huevón Vale, calienta las patas Calienta las patas VAMOS ¡VAMOS! ¡Speedran! ¡Se fue! Vino Vale, aquí no me da, aquí no me da Corre, 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 corre Sigue, 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 sigue Mira ¡Se lo agarró, se lo agarró el imbécil! ¡Se lo agarró el imbécil! ¡Se lo agarró! ¡Se lo agarró el imbécil! ¡Se lo agarró el imbécil! ¡ içinde las patas! eso es lo que pasa puta madre ya cague ya ufff ah vamos hoy hoy como guardo si me muero no quiero regresar como guardo 31 de vida aqui hay un lambda asi que tiene que haber cosas aca no me fido de nada de lo que hay aca eh tiene que haber gente aca pero seguro a la verga como te pares te hago mierda hay que ser un poco fuerte el juego hay que ser un poco fuerte el juego ahi le bajo un poquito vale 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 ok ya sabemos que hacer ven aqui te tiro ay la cague huevo ah si les di vale estos se murieron no hay otro mas no hay una explosión mas una explosión mas por aca creo que no vale hacemos algo voy a llevarme esto vale comete eso a mi no con permiso gracias y aca tiene que haber algo si aca habia un lambda por aca tiene que haber locuras o balas o algo ala a ver es que como se quemaron identifícate no mame eso no mame eso no mame eso a la verga no ni lo puedo atravesar o no aprovecha mano aprovecha el menos enfermo bueno ok ahora si aprovecho tengo que seguir rapido a agarrar cura y aca que hay esta es ya hasta la salida ok 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 no mame ya para que me cure pero como sabia que estaba ahi estaba haciendo un wallhack este main no mame no mame ya para que me cure entonces lo tengo que si me da weon este main como sabe que estoy aca va bueno vine por las weas basicamente perdimos las balas que otra cosa en realidad eh encima la vida la volví a perder tambien no quiero nada puta que tambien necesito balas no perde puedo lanzar esto aqui no mas ahi hay que se pelee a ni uno quiere ya saben ya que es metal es listo agarra por favor ah no me llevo ay si me llevo bueno ahi esta pues ok ahora por aca esta viendo el directo mano ah esta que me snipea uy puedo ver abajo el aguacillo en la cagada ok tengo solo 4 balas eh hola mano estas bien si mano te voy a llevar a mi espalda oye ahora de aca donde es por cierto aca ya no hay abajo del agua nada no solo este main mano ah si había para explotar ahi mano porque te agachas asi funcionan esas doble bebe de ese si 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 osea si me agacho no ves que osea si me paro se buguea ah la verga siento que me estoy oh la verga si se buguean que mierda oh ya sorry siento que me estan tengo que agacharme y tengo que porque si no no puedo pasarle a mi estoy parado no puedo pasar ves no me deja tengo que agacharme bueno me llevo esto bueno esto es menos mala si si era por alla eh si era por donde esta el bicho eh esta bugueado oye pues menos mal porque tengo la mas vida como saben wey a la verga la resistencia este meme sigue espérate ven echa tu main vale eso da carga casi lo olvido ah mira todas las balas aca vale veamos pues uff vale uff vale aca no hay nada cuidado si te pones en 4 si te pones en 4 te envias el personaje en 4 jaja no se cómprate y averigualo y me mandas fotos para comprobar si no no te creo aca 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 un no maligno osea que no me quiere pegar que 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 si si soy gordon freeman mhm 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 tu pucha madre le valio ver que este meme ya vive en la baja vida hace rato bueno como que me das harto ah mira lo tiene escondido como que lo tenias escondido por donde puedo subir ahi tienes escaleras ah ah si tiene aca aprovecha mano con el pata aprovecho que jaja aprovecho queo vale me siento mejor una olla una tetera vale para no 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 te caigas no te caigas please había algo alla? me deje? a ver a ver a ver a ver no 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 cuidado vale cuidado con empujar si que me caigo me hago mierda tiene que haber cosas aca solo había esto? esa caja? no uy espérame que soy al limite donde estoy? ah vale bueno al parecer solo había esto no veo nada mas y creo que por aca había algo? o me estaba hueviendo no creo que no mano no tengo nada mas todo lo que tenias? parece que no ves nada 10 de las ultimas palabras donde? donde esta el chiste? donde? dime donde? gracias me las arreglaré tengo que terminar un trabajito entienden tengo que quedarme y ayudar al resto bueno me voy ay vamos a ver ustedes aprovecha mano tengo que terminar un trabajito buena suerte tengo que terminar un trabajito la ya lo hacemos por la sub bienvenido hoy deberia deberia poner algo para que se me vean las alertas a mi en la VR la verdad un momento un momento a la la lo caso lo que hace pegarle desde aca no mas si le doy si le doy si le doy porque quiere que no pero si le doy o no le doy ah no le doy no le doy ah no si le doy si le doy le doy he buggeao tengo 100 balas tengo 100 balas quiero practicar mi aim por cierto eh voy a poner uno aca vale mas o mierda hay nada aca para agarrar tu 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 van a estar los bichos carajo uy no 26 de vida porque yo me tenia como 100 ya estes regresando asi puedo adentrar asi puedo adentrar mas explosivos mal explosivos o très rock pose para ir siento que me he saltado algo por aqui eh hay vale agachate 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 estoy empresario aqui la shelfobia afuera no mames Cuantas balas se necesitan para matar eso No hay nada que pueda sacar de acá Está muy difícil O sea el nivel balas está muy difícil Puta madre que es esto Ah mi silla No se me ve A la verga Tiene que ser un lambda Mira todo lo que hay acá What the fuck Ah la ando god la verdad Y esta puerta no puede estar peor hecha Y encima se ve buggeada la puerta La textura con la pared No hay nada detrás de hecho Acá no puedo irme ya no Ok No Vamos por aquí Pistola cuantas balas tengo Voy a sacarme de una vez Porque Vale Tiene solo dos Ahora ¿Qué pasó perro? Hay más Escucho más Pasaron pero no los veo Bajamos Bajamos Vale Por acá no hay nada Seguimos A la verga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Empieza así Agarramos balas Ojo Arba nueva Arba nueva Esternamos arba nueva Acá abajo hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando juegas al labio Esto no lo vi Bueno Si Me hace falta un poco De cubre De hecho ¡Tucha! ¡Mami! ¡Que se bajas! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! Ah no Creo que es el primero Que me sale Es el primero De estos que me sale Desde que estoy jugando Si no me equivoco Vamos rápido ¡Este men! ¡Papá! 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 Tenía más balas De estos Justo iba a decir Este es a la cadera 17 balas más Grab and pull Shared handle A ver Hay que ver como apuntar con esto A ver, está medio complicado Está bastante complicado No es a la cadera, no se saca Estaba haciendo el vacío Y con razón no iba a poder apuntar nada Mano, vamos para abajo Cuidado ¿Dónde? ¿Dónde es? Sube Vamos a ver si puedo aguantar lo mismo que Gordon ¿Ya? Ok Ok, ok, ok El verdadero realismo ¿Tiraron algo? El real realismo, gente Vale, de momento todo bien Creo Oh hermano, no hay manera de que puedas leer el chat Eh, espérame ¿Lo maté? No Vale, dime, dime ¿Qué pasó? De que puedo ver el chat Creo que sí hay gente Pero, este ¿Cómo es? Pero no lo tengo ahora puesto Creo que sí hay Voy a averiguar ya Mala mía igual Aunque convengamos que esto Destacaría un poquito la inmersión 4, 5, 6, 7 Vale ¿Ya son balas de las de acá? Sí, vale Ok, acá no puedo entrar Fuera Y subimos a este Quiero ver si es que puedo agarrar balas Vale, efectivamente De estas Busca mano así que miramos cara del peyón Vale, vale Tienes razón Vale Hay uno más por aquí Vale, a ver ¿Cómo que no? Amigo Eh ¿Qué? A ver Estamos acá ¿Cómo que no le estoy dando? No sé cómo no le estaba dando realmente A ver Sí, pero sería para el próximo stream Quiero generar No voy a poder Hacer eso Pero sí, sí, sí Creo que se puede Así que no problem Ah, no, para Creo que se podía Pero solamente si lo hacías con cable Y para jugar esto con cable GG Pero lo veo igualmente Vale Ope, no, que me pongo más al centro Que me sale el guardián A ver Tú Cómete esta Y tú Y ustedes Cómete esta de acá Vale Está muriendo Ok, me quedé sin balas Me gusta más esta arma Pero realmente Las balas La mierda Amigo, no sé qué le hacen Para que quede así O sea, obviamente lo queman Pero Ah, seguramente con uno de esos barriles Quizás Quizás así quede yo Cuando me explotan los barriles Bueno, no sé La verga El realismo de este juego Ok, acá hay un lambda Tiene que abrir cositas Acá seguramente Ajá Pero no te confíes Así sea un lambda Tiene que haber algo acá, ¿no? No Bueno, o sea Aparte de esto Puede haber bichos Lambda locator Me han dado un logro A ver, quítate ¿Hay algo más abajo tuyo? Uy, se bullo me hicimos Creo que no Creo que ya andamos todo Todo lo que había Vamos pues Pero seguimos agachados Vale No, agua Espera Ok Voy concha No, 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 no No, no mames No mames No mames Me voy a morir, gente Cuérenla Ok Ya sé cuáles No me equivoqué, ¿verdad? No mames No, barrero A la verga Cuérenlo ¿Cómo escapo esa? Creo que tengo que tirarme de nuevo al agua En esos casos Quítate tú Vale Tenemos todo No hay manera de guardar acá Porque si me van a matar Antes de entrar Cuérenlo Si debería haber un botón Pero menos que no lo sabo Vale Vale Tírate, tírate, tírate Tírate, tírate, tírate No, imbécil ¡Tamadre! No quiero agarrar por esto de nuevo Vamos a pasarlo ahora La pregunta es cómo Ok, es para atrás Ah, vale Tengo ocho, vale Guardame un gol ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? Ahí Espera Ah, vale Acá Guardar Quick save Vale Ahí vamos Vamos, vamos, vamos Verga Boté sin querer Ok 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 Vale Vale, vale Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ah Vale Vamos Vamos Espera Vamos a ir No, no, no Este no explotó Dale, dale, dale Sale surreal Por cada muerte Sub mano mono Con los ojos tapados Si quieres Por cada una De mis muertes Yo normal Pero yo no sé Vale Vale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No madre! ¡Ay! Hay otro más Ahí No todavía tengo Vale No mames No acabo de recargar ¿Me hice mal? Ah No me quedan balas Me queda solamente Esto Y no le vi Ni siquiera Tengo balas acá Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me hace bailar Este nez Vale, vale, vale Estoy malísimo Pero bueno No pasa nada Ok, por acá Tirale el arma Tienes más chance De darle ¿Dónde está la robociera? ¡Cucha, cucha! ¡No lo vi! 29 de vida ¡Mierda madre! Balas Vale, se mete para arriba ¡Mierda madre! ¡Daa! ¡Mierda vida! ¡Mierda madre! ¡Mierda madre! ¡No! ¡Se acercan muy rápido! ¡Ah! ¿Era la moto más? No Había uno atrás ya Me dio Si me dio La puta madre No Me muerda Me muerda Ok ¿Viene más? Viene más porque hoy no se me va la canción Puta madre No mames, dos más Ya cagué Ni ganando me dio Te voy a recontrar lejos No Ok Solo tengo bala de pistola Y Estoy medio hecho mierda Ay, empecé a sudar wey Vale ¿No hay más balas por acá? Escucho más robocierra No te vas a... Exacto wey Uff Exacto Bueno Yo De seis de vida Y un palo Contra todo el mundo Bueno ya no Ahí va Balas de Eh... Metralleta Y nos ponemos a recargar Pero ya Y acá Vale Andamos Puedo llevar hasta 45 balas acá Está got Entramos Ahí va Espérate Si estoy en un lugar cerrado Yo creo que con el palo Está andando bien Hay que ahorrar balas Gente A la verga Voy a caer Ah Ok Oh 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 Está madre Está madre Atrás No No Mames Si muero yo Morimos todos Ah No Mames Creo que debí caer Antes A eso Tirarle antes Espérate Aparecía acá Ok 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 Ok, tiempo para correr Ok, digamos que no hizo ninguna diferencia Subieron, huevón No mames, no tomas Ok, aquí dentro del hueco estoy seguro 31 de vida Cero balas Dignidad, 100 Llego Bueno Se puede ¿Por dónde subo ahora? ¿Solo tengo que bajar? ¿No puedo subir? De hecho, sí, sí puedo subir De hecho De que se puede, se puede Por algo está la escalera A ver, uno más Vale, vamos ahí Vale Acá tiene que haber algo No por algo Ah, bueno, hay un hueco ¿Cómo subo? ¿Por acá no se puede subir? Ni cagando Lo peor es que si ahora me lanzo Me muero, eh Así que no quiero lanzarme Acá no puedo entrar Y para acá Por las puras Pues se podía subir Pero medio que por las huevas Capaz hay algo que no estoy viendo Porque por ahí se puede ir O por ahí pueden venir Ya ni sé A ver, bajamos Capaz después ese Vale ¿Y esto como para qué? Ok, saben que Como es, creo Apilando cosas, eh Porque si no No se me ocurre nada Igual esto no me lo puedo llevar Así nomás necesito Ahora dos manos A ver Bajamos pues Digo, subimos ¿Hay algo para apilar acá? Ah, esto Va, esto también Sí, con esto es Vamos a apilar cosas acá Para poder subir Ven aquí Parado Cae parado Bueno Cae como quieras Ahí te pongo Uno Dos Tres Cuatro Suficiente con cuatro Ahí Suficiente Ahí va Guarda mano Y ahí va Oye, si te voy a guardar Espérame No mames Bueno, si guardamos 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 Porque ya la vi Que me voy a morir Si no Eh Quick safe Vale ¿Dónde está? Ven aquí Parado Parado Te tengo recto Literalmente Parado Cae Vale Oye, pues si será así No creo que te dejen así ¿No? Para entrar Tampoco complicado Ponerlo parado Está complicado De por sí A ver Tú Volteate Ahí va Ahí Ahí Parado Ahí está Ahí está Ahí está Ok Vale 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 Si era así Gente No Buey Bala 19 No importa No pasa nada Es ahí donde estaba hace un rato creo Este lugar me suena de algo, eh Cuidado 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 Bajamos 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 Tranqui Vale Ya me deja ir Me pica la nariz Me rasco Y nos tiramos Acá hay algo Vida Interesa Para qué vine acá Otra vida Ah vale Ahí tengo que ir a romper cosas Pero ese lugar No es el que estaba Ahí me da más vida Ah la veo Pidiendo así Guarda otra vez XD Ahí ¿Dónde verga es? Creo que es arriba A ver Vale 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 Subo Subo Todo Subo Por arriba Si me dejas venir Ah no Pues no Como verga Llego allá Diga mi nariz Diga mi nariz Gente No pues por acá No se fue Arriba No hay nada Subí Por las buras Estaba viendo las orejas Que verga Mila no más deseas Me encanta Dándoles la espalda Puta me tire Y ahora ¿Será para acá? No creo Supongo que será para allá Pero acá no hay nada Para apilar Se puede así no más No me laje de verdad Espera que me estoy Me están pensando Creo que son los lentes Que los tengo chocos Y me están empezando A dolerse los oídos Mano mira abajo Por ahí puedes pasar Ah en el piso En el agua Dices Por los higos de abajo Puedes pasar Vale 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 Uff Ese cabello Dice Tengo el pelo Con razón Con razón lo llaman 28 de profundidad ¿Qué quiere su rico en la repa? Ponte los lentes Oye pues no aguanto más de una hora Jugando al VR No sé Lo malo de pasarme juegos en VR Es que nunca me lo voy a poder pasar Al menos quiero pasarme este capítulo Mínimo O sea Porque son tres Bueno son Si son tres Este el uno Y el dos Vale Me dijeron que por acá Que se quiera ir dice No pero quiero jugar otra cosa Oye por los círculos Ah Por adentro de los círculos Vale ya entendí Espérame que Puedo subir acá Ah mira Hay algo ahí Vale vale Si no me había visto Ok 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 La huevada es ¿Cómo llego hasta allá atrás? Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Si por arriba Y tengo que ir bajando Porque no creo que esté saltando Desde acá Está medio complicado El salto este Desde acá Vale Con cuidado Ah Cuidado Vale Ahora sin Tirarnos Vale 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 Eso hace que sube el agua Y eso me ayuda ¿Para qué? No tengo ni idea Pero no quiero ahogarme Así que no vamos por arriba Hasta dónde sube el agua Hasta acá Vale Vale Ok Hay que saber Cómo llego hasta allá Ah El agua ese también subió Este es bueno Porque No mames Este es malo Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Atrás Vale Solo 6 de vida No pasa nada Ok, entonces tenemos que bajar ahora Tenemos que bajar, tenemos que bajar Y me dijeron que por los huecos Vale Vamos a ver si puedo aguantar la represión ya Ay, no mames No mames Ese gordo ni me hubiera muerto Ok Tengo que romper esto Que es de madera ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! ¡No quiero atrapowo! Hubiera muerto Yo hubiera muerto Ay no mames 9 de vida Digo 9 de balas No hay nada verdad Vale Nada más bebe Bueno será porque no hay nadie Vale Un poco más y lo dejamos por hoy Que si no No mames Ah bueno sabien que nos quede y caer Pero creo que no debí Ok ok corre corre Quítate Quítate No mames Me flasheron En B en B están en B Ah está en mi cara Sube 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 de alguna manera No tengo bala Sube sube imbécil Sube 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 Por acá Vale 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 Aquí si puedo subir Que verga No mames De nuevo los paparazzi Wey Balas Ok cargamos todo Porque ya me dieron balas de pistola También No tenía nada No tenía nada wey Oye pues a ti me interesa matarte Es esto Vale Ese bota escudo verdad Oye no bota nada Este No al parecer no siempre es bota Que por acá no hay nada Que por acá no hay nada No parece haber nada Vale Vámonos pues No mames De nuevo wey Ya los odio estos mierdas 366 Vale Prefiero realmente esto Que los bichos Que los zombies Porque los zombies Si me cagan En mi pecho Vámonos si me Son bien jodidos Es que asustan Más que nada O gran asco No sé cómo expresarlo Ahí Vale Bueno me voy de acá Antes de que se tenga Más hambre este main Y De hecho El meta contra los Robocop Es el Es el palo nomás Vale No hay más El meta este es el palo Ahí está Otro lambda Otro lambda A ver Solo esto El lambda más pobre del mundo Ah no Acá está Dos Tres Cuatro Vamos bien Ahora sí Me hago a la encima Vale Vale Esto sí es un lambda Mentira ¿no? Y de acá creo Y de acá creo que ya es Vamos pues Unos bichos más Si me voy Aguanten orejas Aguanten Picho allá Arriba Vale Acá Acá Eso que es más vida Me lo llevo en una mano Por las dudas Me lo llevo en una mano Ah la verdad Pues me lo comí Porque me hice daño Creo Ah Esto es radiación Mano ¿Qué fue? Eres Freeman ¿No? Sí Nos dijeron que venías ¿Qué? Has llegado en mal momento Black Mesa Este a Estación 6 ¿Me recibís? Doctor Freeman Barrio Abajo Soy yo ¡Uy! ¡La lancha! ¡Es fundamental que llegue a Black Mesa Este! Tenemos algo de munición en aquellos cajones Coge lo que necesites y lárgate de aquí ¿Por qué todos me dicen que me largue? Literalmente acabo de decir que soy tu salvación Vale Bueno me llevo lo que pueda Espérame que a ver si recargo Oye ¿Puedo arreglar esto de nuevo? Ah sí Sí puedo Vale Ando repleto literalmente No tengo para más Yo voy a practicar mi año acá A ver ¡SATU MADRE! Me llevo todos tus balas ¿Ahora qué voy a hacer? Vale Ni malo Lo peor es que no puedo matarlo Ni aunque quisiera ¿Qué me dijo al final? ¡Ah! ¡Nos atacan! ¿Qué cosa? ¡Ay no mames! No mames No mames No mames Los crackheads Ya empezamos con los bichos Juegon Vida ¿Cómo no se muere weón? ¿Cuántas balas necesita este imbécil? Voy a regresar por más balas A este paso Lo que pasa es que le chupo a su cabeza ¿no? De nada bro Esta madre Más rápido Estos mierdas No mames No se mueren No se mueren Voy a regresar por más balas de hecho Ya que estoy acá Vale Ya no quiere Igual ni quería Vámonos pues Bueno me está quedando sin balas Nuevo problema pues Y ahora Este men tenía balas Ok hay que empezar a guardar las balas De verdad que estaba gastando yo Como si ya tuviera un montón Porque empezaba a regresar Ok Pero ahora ya no vamos al poder al parecer Estos se van a parar Conozco demasiado half life Como parece que se van a parar Está bien Está bien Y me va a quedar a tirar esto Quieto 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 Consolveremos la vida y la calma Uy Parame que tengo que pasar por ahí No mames No mames Cuántas balas aguanta Cuántas balas aguanta Ok Es un problema gente De hecho lo voy a guardar Voy a guardar el juego Porque Tengo que Ahora Vale Verga Tocé radiación Está bien malo Ok Últimas balas ¿Quién iba a decir Que hace un rato estaba lleno de balas? Bueno ¿Está bien? Ok Esto es un problema Si agarro las paredes Cago Prácticamente No toques las paredes No mames No mames Por dos Ok 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 Pendejos Bueno Vamos bien de vida Más o menos No mames Se murió Porque tengo la pared ¿Qué quieres hoy? Reconche La rep ¡Ay! ¡Bienvenido! 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 Usar la palanca Mucha bala Le metes a los Craveal Ni que fuera mi tío ¡Ay! No Pero es que Le meto mucha bala Porque comandas mucha bala ¡Bienven! ¡Bienven! ¡La verga! ¡Vamame! Ya me voy Vale Vámonos acá Ok Antes de subir una lancha Me voy Esperaba que aparecieses La lancha tiene el depósito lleno Y está lista Ok Es difícil burlar Para protección civil En campo abierto Ve rápido Y lo que seguirás Ok No, no Para, para, para Para, para Dije antes Mejor lárgate ya Porque todos me mandan A la mierda de uno Mejor lárgate ya Oye Puedes ir avanzando Cuídate Ahí está Vámonos acá Más